El juez mexicano y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer McGregor, fue reelecto como miembro de ese órgano para un periodo de seis años. Fue durante el 48º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También fueron electos un juez de Colombia y uno de Paraguay. Expreso mis felicitaciones a los señores que han sido elegidos con la más alta votación, los tres primeros que son Ricardo Pérez Manrique de Uruguay, Humberto Sierra Porto de Colombia y Eduardo Ferrer McGregor Poizot, presentado por México. Felicitaciones y les auguro una exitosa labor como jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma fue electa la mexicana Mariana Salazar Albornoz como miembro del Comité Jurídico Interamericano. Enhorabuena por el juez Ferrer McGregor.